2021, Centúo de la Unión de la Universidad de Verano 2021. ¡Bienvenido a la Universidad de Verano 2021! La Universidad de Verano 2021. ¡Bienvenido a la Universidad de Verano 2021! ¡Bienvenido a la Universidad de Verano 2021! Soy español en Madrid. ¡Bienvenido a la Universidad de Verano 2021! ¡Chordala! ¡Suscríbete al canal!